Hola amigos del canal de mi baúl de blog televisión, hoy os traigo consejillos para encontrar diarios de bloggers de viaje. ¿Por qué entro así? Pues mira, porque la cosa va de lo que hoy llevo en esta camiseta y bueno, os quería dar un poquito la sorpresilla para introducir el tema. Bueno, ya sabéis que cuando os decidís a buscar diarios de viaje pues entráis en Google y empecéis a buscarlos, a buscarlos, este no me gusta, este no lo encuentro, no hay ningún diario de este país. Este proceso es un poco cansino y engorroso y por eso un día se me ocurrió la idea de recopilar todos los diarios de viaje en una sola web. Así nació Buscablos de viaje. De esto hace un añito ya y ahora hemos decidido darle un lavado de cara y adaptarlo un poco a las nuevas tecnologías para ser un poco responsiva y que se adapte a todos los móviles, tablets y a los peces. Bueno, solo tenéis que ir a buscablosdeviaje.com y en la página de inicio aparecerán los 6 continentes. Ya lo sé que hay 5, pero hemos metido Sudamérica y Antártida como el sexto continente para distribuir un poco mejor la búsqueda y para que encaje un poco estéticamente. Una vez en el continente elegido saldrá la lista de los países y en cada uno de los enlaces a los mejores diarios de viajes que he ido recopilando sobre ellos. La ventaja, pues aparte de tenerlos todos ordenaditos y juntitos, también he supervisado un poco y generalmente los que encontraréis van a ser de calidad. Además, al final de los post encontraréis un desplegable con bastante ayuda para acabar de preparar el viaje. Guías, coches, alojamientos, tarjetas turísticas, seguros de viaje, todo este rollo. Después también tenéis la tienda Buscablos, donde podéis adquirir camisetas con los diseños de Buscablos y de los continentes, que son muy chulas. A eso los hemos diseñado nosotros. Son carillas entre 20€ aproximadamente con gastos de envío, pero son de una calidad fetén, trabajo fino. Pareceréis los dandis de los viajes. Otra cosa que os quiero comentar del mundo Buscablos de viajes son sus redes sociales. No son el típico Facebook o Twitter al uso. En el grupo de Facebook de Buscablos, los bloggers de viajes postean sus últimos artículos y en el Twitter nada más que ellos publican el post. Un feed automático los tuitea en el timeline para que os enteréis al instante de las últimas novedades de los bloggers de viajes. Pues hasta ahí el consejo de hoy. El Buscablos de viaje imprescindible en vuestros favoritos en el ordenador. Necesito abuela pero ahí queda dicho. Y bueno, ya sabéis que soy el señor de los baúles por la trilogía que tengo de mi baúl de blogs. Mi baúl de blogs, mi baúl de viajes y mi baúl de ruedas. Pues igual ahora también seréis el señor de los blogs porque esto también es una trilogía que es la web, el Twitter y el Facebook de todo este mundo bloggers de viaje. Os dejo todos los links que os he dicho de Facebook, Twitter, Buscablos de viaje, todos en la descripción del vídeo aquí abajo. Y esta vez sí que os pido un súper like y que compartáis el vídeo para que se entere todo el mundo de Buscablos de viaje. Porque desde luego es una herramienta súper útil para la preparación de los viajes. ¡Hasta luego! ¿Qué cosa? ¿Tienes un blog de viajes? ¿Qué te da diarios de viajes? ¿Conoces algún otro diario de viajes que han venido por ahí? ¡Chivamelo! Eso sí, no te olvides. ¡Chivamelo! ¡Chivamelo! Chao, Chao, Chao... AH!